y dio una instrucción a su gente de seguridad y me sacaron del lugar estaríamos protestando en cada instituto electoral y estaríamos diariamente en las calles pues evidentemente la economía no está corriendo por el camino que los mexicanos quisiéramos pues que Anaí se vuelve a casar con el gober de chapitas Raúl Velasco, digo este Manuel pues aguantaron la boda civil pa' ver si ahora sí venía a la boda la gaviota y el presidente y pues que ahora sí, y si no llegaban ni a la boda civil ni a la de la iglesia pues a casarse por otras religiones pero hasta que vengan, pues cómo dato curioso que soltó el Inegi, la inflación más baja a pesar del triste peso frente a el glorioso dólar inflación más baja desde 1989, dice el Inegi oigan pero el tema candente es el de Donald Trump contra Jorge Ramos el periodista de Univisión, primero en los premios juventud Jorge Ramos dijo unas palabrotas pero ya sabemos qué vamos a hacer, sabemos perfectamente qué vamos a hacer el día de las elecciones, el día de las elecciones nos vamos a acordar quién estuvo con nosotros y quién estuvo en contra de nosotros no, no tengo muy buena memoria si quieres te la refresco no, no, gracias no, sí, 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 a mí ya me entró la curiosidad ah, con que Donald Trump está en contra de los latinos latinos, sobres contra Donald Trump entonces Donald Trump, pues ya tampoco simpatizaba mucho con Jorge Ramos pues no se le puso insolente en una conferencia de prensa y Donald Trump le decía, siéntate Cam, siéntate Cam pero en inglés y Jorge Ramos le decía, a ver qué pedigrí con la inmigración con la situación de los latinos y el otro que te estoy diciendo que te sientes mira, si no te sientas te echo al Bobby pues nomás le paró la trompita y que se le deja venir el Bobby órale, vámonos, pa' afuera, órale útale, a jondear gatos por la cola mandaron a Jorge Ramos lo que Donald Trump está diciendo pudiera afectar terriblemente a millones de familias en los Estados Unidos así que nuestra labor como periodistas es seguir haciendo preguntas le guste o no le guste a Donald Trump a mí lo que me gusta es las canicas no les digo aquí en Durango Tinapa Rodolfo Dorador, diputado federal del PAN dice que los del PRI ya están doblando las manitas con eso de la reforma fiscal que nomás ha servido pa' dos que tres averías y hoy por hoy creo que el PRI empieza a reconocer que la reforma fiscal estuvo equivocada ya empiezo a ver que algunos líderes PRIistas como el mismo Manlio Fabio dice que a lo mejor habría que volver a consultar a los organismos empresariales con el tema de la situación fiscal claro que lo sé y lo he sabido siempre a canijo si lo dijo Manlio Fabio eso ya es otro cantar vos cantando, chiflando o aplaudiendo pero los petistas tienen la esperanza de que su registro se mantenga dijo Trinidad Cardiel esto no se acaba hasta que se acaba y creo que vamos a estar dando esta batalla hasta que seamos escuchados si no habremos de acudir a los organismos internacionales que lo tocó la ley de Herodes pues una recomendación que consiguieron por allá en el extranjero para que le jalen las orejas aquí al instituto está difícil entender que el verde partido verde se salve cuando reta a las leyes de frente flagrantemente y se salva y con tan poquito margen resulta que el partido del trabajo no se salva que cosas tiene la vida política de veras o sea que nos pueden aplicar la cápsula de explosión cláusula de exclusión hecha, hecha pues claro que pueden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!